¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo otro video de FC25 Ultimate Team. En esta ocasión les traigo un contenido bastante interesante para ustedes, ya que les voy a explicar un glitch o un truco con el que podemos ganar sobres de hasta 100.000 monedas. Esto es un glitch muy fácil y que incluso se lo voy a explicar sin cortes aquí en el video, porque es bastante rápido y sencillo. Lo primero que vamos a hacer es irnos al apartado de jugar. Le damos aquí en el apartado de jugar. No sé por qué no me quiere dar aquí. Nos vamos a jugar y nos vamos a ir a la parte de jugar amistosos. Nos vamos a jugar amistosos y le damos a juego local. Para activar este glitch lo primero que necesitamos es tener dos controles o si estás en PC también puedes usar el teclado para poner un control como local y el otro lo vas a poner como visitante. Aquí puedes darle al modo de juego que sea, no importa. Aquí yo le voy a modo bola misteriosa. Le damos a avanzar. Aceptamos. Y con el otro control aceptamos también. Aquí ponemos cualquier uniforme. Ya van a ver lo fácil que es activar este glitch y que podemos ganar muchos sobres de hasta 100.000 monedas. Saltamos la presentación. Aquí no nos importa nada. Aquí ni siquiera tenemos que jugar, no tenemos que hacer nada. Una vez empiece el juego le vamos a abandonar partido. Ok, ahora aquí viene la parte importante que es donde vamos a ganar nuestros sobres. Salimos de aquí. Y nos vamos a ir a momentos. Jugar momentos. En momentos tenemos este apartado que dice hitos. Nos vamos a ir aquí. Esto consiste en hacer goles en la cantidad de tiempo que ellos te dan. Pero aquí lo difícil es que mientras más avanza, más complicado se vuelve y menos tiempo te dan. Entonces por eso necesitamos este glitch para hacerlo rápidamente. Incluso en un día lo podemos hacer. En cuestión de una hora quizás ya podemos completar este truco. Y vamos a demostrárselo aquí. Y nos vamos a ir aquí en principiante para demostrarles nada más. Y nos damos al hito 1. Avanzamos. Y les voy a demostrar qué es lo importante de este glitch. Cómo nos va a ayudar. Este glitch nos va a ayudar. Ya van a ver cuando empiece el partido. En que nosotros podemos con el otro control. Miren como yo controlo el defensa del otro equipo. Queda todo despejado para yo marcar el gol. Y completo el hito. Fácilmente. Entonces es que consiste el glitch. Que nosotros vamos a poder controlar al otro equipo. Incluso se la podemos pasar al portero y marcarnos un autogol. Y ya completaríamos el desafío. Aquí ya como ven saco yo mismo. Yo mismo le tuve que dar para poder sacar. Y completamos el hito de una vez. Muy, muy fácil. Eso lo vamos a hacer consecutivamente con todos los hitos. Vean que ya yo los tengo todos. Me falta únicamente el de máxima. Y es porque no he podido completar la media global del equipo y la química. De resto. Los he completado todos. Nos vamos aquí. ¿Qué logramos con esos objetivos en momentos? Lo que vamos a lograr es esto. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Lo vamos aquí en objetivos a momentos. Y vemos que nos ganamos varios sobres. Ponemos aquí de oro, oro, oro. Pero lo más importante es que tenemos un pack de futbolistas especiales Jumbo. Que ahí nos pueden salir los mejores futbolistas. ¿Y qué es lo mejor de esto? Que podemos hacer multicuentas. Si estás en Play 5, Play 4, Xbox, lo que sea. Puedes hacer multicuentas para ganar más sobres de esto. Y este glitch le sirve tanto a PC como Play como Xbox. Esto le sirve a todos. Y realmente es muy, muy fácil de completar. Yo en solamente unos 40 minutos completé todos estos objetivos que vieron ahí. Y fue realmente sencillo. Así que espero le haya servido de bastante ayuda este video. Y puedan ganar los jugadores que ustedes quieren para completar su gran equipo. Pero también me dejen su like y su comentario si les gustó este video.